Optimizaron detalles que les permitió ser los primeros en el país en iniciar la zafra. En los compromisos productivos y la calidad de los procesos finales de estos, centran sus pasos. Respaldar siempre el lema que pusimos en esta zafra, que es zafra de la dignidad y la unidad. ¿Por qué es dignidad? Porque ahí se tiene que ver el respeto, la disciplina con los trabajadores, porque somos un sector de tradición, somos un sector de cultura, y siempre hemos demostrado que sí podemos hacer más cosas. ¿Y por qué unidad? Es la integración de todos los factores, la ANA, la juventud, nuestro partido, la asociación de combatientes. Quiere decir que nosotros tenemos que integrarnos para lograr la objetividad de que esta zafra se convierta siempre segura y que sea cumplible, que es lo que nosotros hemos espantado. Es un resultado que no llega a ser posible sin el esfuerzo de los trabajadores, con la escasez de recursos que hubo este año, la corriente, la afectación de la corriente. Pero se logró, como siempre lo hemos logrado los trabajadores de 14 de julio, al instalar en central, hacer las pruebas y los ejercicios con día ante la acción. Las 93 medidas económicas certificadas por el gobierno cubano para fortalecer ingresos financieros y el cultivo de productos agropecuarios es otro de los empeños en que el colectivo del Ingenio 14 de julio ocupa sus jornadas. Hemos trabajado en la producción de caña, elemento principal nuestro, de cómo rescatar nuestras bases productivas que aumenten los rendimientos agrícolas, que nuestros operadores que se van a enfrentar al corte de caña, que sabemos el rendimiento que es bajo, pero también hay mucho compromiso con ellos, que tenemos que cortar esa caña, que es la que tenemos hoy. Y hay que ponerse el Ingenio, que el Ingenio tiene la misión de cumplir ese rendimiento que se pactó en su plan de negocio. Y las solas producciones de los derivados, que también en nuestro sector le viene trabajando en eso, que también es un elemento motivador de nuestros colectivos, incluso los centrales que no van a hacer zafra, porque están haciendo caña, están haciendo otras producciones, que es beneficio para los trabajadores. Han ido entrando los neumáticos principalmente, las baterías, y como les dije, está previsto escalonar la zafra con Antonio Sánchez, por lo que nosotros pensamos que debemos ya en los próximos días traer tres pelotones combinados de Sánchez a cortar caña en la zafra del 14 de julio, pues el 5 de septiembre, puede ser el Pío Gómez, y con ese balance de recursos estamos proponiendo también un grupo de camiones de Sánchez que se incorporen a la zafra del 14 de julio. Fórmulas económicas que posibilitarán dinamizar resultados en la campaña azucarera 2022-2023. Juniel González Hernández, Notisur.